La UMP se une a esta campaña mundial de la obra del planeta apagando las luces en todas sus sedes a nivel nacional este sábado 25 de marzo desde las 8 y media de la noche hasta las 9 y media de la noche. Cabe agregar que las actividades diarias de la UMP contribuyen al cuidado del medio ambiente a través del reciclado de papel, a través del reciclado de botellas plásticas y también el ahorro de energía eléctrica. Nosotros justo estamos en un pasadizo y muchas oficinas de la UMP tienen esta tecnología LED que ahorran energía. Nuestros equipos de cómputo también son adquiridos con un sello especial que contribuye al ahorro de energía. También tenemos un aplicativo que es el sistema de gestión documental que nos ahorra mucho papel. La UMP con todas estas actividades que te he mencionado del reciclado de papel, reciclado de botellas plásticas de energía eléctrica, contribuimos evidentemente a la conservación de los recursos del planeta.